Nuevamente el quórum. Con su autorización, señora presidenta, vamos a proceder a verificar el quórum de la sesión. Señoras y señores asambleístas, por favor, registra su participación en sus curules electrónicas. Si existiera alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. La indicación por parte de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori, en el sentido de que se vuelva a verificar el quórum en la sala. Nos encontramos en el desarrollo de la sesión del Pleno número 745 en modalidad semipresencial. En esta sesión del Pleno, en donde no hubo cambios en el orden del día, tendrá lugar la discusión del informe del Comité de Ética de la Asamblea Nacional respecto a la denuncia presentada por la asambleísta Joana Moreira en contra del legislador Egner Recalde. Esto sobre la base justamente del informe que preparó el comité a partir de esta denuncia, que en su momento fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa Cal. Hasta este momento, 104, 105 ya asambleístas registrados y esta cuenta va en aumento, Diana. Así es, una sesión que se realiza con la mayoría de asambleístas, podríamos decir, que participan de manera virtual. No es grande el número de asambleístas que asisten presencialmente a esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. También días atrás se indicaba por resolución del CAL la solicitud de una prueba PCR negativa también para los asambleístas que asistan presencialmente a las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Ya son 119 asambleístas quienes se registran y de esta manera se lleva adelante la constatación del quórum reglamentario. Insistimos que, de acuerdo a lo que determina el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, corresponderá al asambleísta Echner Recalde intervenir por un tiempo de una hora. ...registrados en la presente sesión, por tanto, contamos con el quórum. Conforme lo determina el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene la palabra el asambleísta Echner Recalde a fin de que ejerza su derecho a la defensa por el tiempo máximo de una hora. Allí las indicaciones de la Presidenta de la Asamblea Nacional inicia su intervención, el asambleísta Recalde. Compañeras y estimados compañeros asambleístas, compatriotas, que se han unido a través de este medio. Señora Presidenta, solicito su autorización que a través de Secretaría proceda a hacer la proyección de las diapositivas, por favor. El asambleísta Recalde solicita la proyección de varias diapositivas sobre las cuales apoyará justamente su defensa en el marco de este proceso, aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. El asambleísta Echner Recalde ejercerá su derecho a la defensa. Señoras patriotas, estoy aquí para responder al informe presentado por el señor Segundo José Chimbo, presidente del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, el día 26 de noviembre del 2021 de la denuncia presentada por la asambleísta Joana Moreira en contra de mi persona por presuntos hechos de diezmos grabados en un audio por parte de una de las testigos de la asambleísta Joana Moreira de nombre Alexandra Mayanker, quien laboraba en la oficina de mi curul de asambleísta. Esta comisión es tan integrada como su presidente, señor Segundo José Chimbo, Mayor y de los Ángeles Chávez, Macías, Dalton, Emory, Basigalupo, Buenantura, Luisa Madgalena, González, Alcibar y Freddy Ramiro Rojas Cuenca. Ustedes, como máxima autoridad de juzgamiento de los asambleístas, van a ser testigos de los atropellos a la norma constitucional, a las normas orgánicas a las que debieron someterse los miembros de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional para emitir esta resolución, pero lamentablemente la mayoría de la Comisión han violado las normas constitucionales y normas orgánicas que voy a exponer. La asambleísta Joana Moreira presenta una denuncia en mi contra por haber supuestamente incurrido en la prohibición señalada en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que dice Artículo 163, numeral 4, Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. La conformación del Comité de Ética violenta el artículo 75, numeral 7, letra K, del reglamento del Comité de Ética que dice Ser juzgado por una jueza o un juez independiente, imparcial y competente. Este procedimiento de juzgamiento por parte de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional debe someter a la Ley Orgánica de la Función Legislativa al reglamento de la Comisión de Ética y subsidiariamente al Código Orgánico Administrativo. ¿Por qué razón? ¿Por qué de acuerdo al artículo 228 de la Constitución de la República somos servidores públicos por elección popular y como tal se debió aplicar el artículo 19 del Código Orgánico Administrativo que dice Los servidores públicos evitarán resolver por afecto o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general. Los servidores públicos tomarán sus resoluciones de manera autónoma. Este comité también violenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece dos deberes del Estado que son que no puede condenar a ninguna persona si no existe prueba plena y suficiente de responsabilidad si existe duda razonable debe ratificarse su inocencia. En este proceso no existe prueba plena que justifique las acusaciones aseveradas en la denuncia presentada por la interpelante. El Estado, por medio de las autoridades públicas, no puede condenar informalmente a una persona emitiendo juicios de valor anticipados y contribuyendo a formar una opinión pública violentando la hondra del individuo mientras el ciudadano no haya pasado por un juicio previo para determinarlo. Estos dos deberes están relacionados con la competencia del juez y en su calidad de imparcial, él debe conocer el proceso sin ningún criterio personal o ideas preconcebidas previo respecto a la responsabilidad del imputado. Para que una persona sea considerada culpable en juicio debe quedar absolutamente clara su responsabilidad en prueba suficiente no en prejuicios, opiniones de terceros, incluso de co-imputados sino de un racionamiento objetivo y lógico caso Suárez Rosero versus Ecuador sentencia del 12 de noviembre de 1997 serie CN 35 párrafo 77 En el presente caso la conformación de ética perdón, del Comité de Ética de la Asamblea Nacional el señor comisionado Dalton Emory Basigalupo Buenaventura no debió haber actuado y conocido este caso por el principio de buena fe estipulado en el artículo 17 del Código Orgánico Administrativo que dice se presume que los servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes es decir, debió retirarse del caso su actuación convierte a este caso en parcializado En el punto dos cuatro punto uno pruebas de la asambleísta Joana Moreira esta presentó pruebas documentales y pruebas testimoniales entre las cuales llamó a declarar a sus testigos Darwin Patricio Guayaquil Cortés Isabela Alexandra Mayanquer Valencia Francisco Javier Otuño Pardo y Carmen Otilia Calderón Piedra Las pruebas calificadas y no calificadas de la asambleísta Joana Moreira se desarrolla de la siguiente manera un CD de audio con las notas de voz CD signado con el número dos que contiene cuatro audios de Carmen, Egner, Patricio, Guayaquil y Serrano entrevista en el medio de la posta el 16 de septiembre de 2021 en el programa Café La Posta al asambleísta Egner Calde que se solicite la coordinación general de medios legislativos y de comunicación institucional de la asamblea nacional para que remita grabación el día 3 de agosto del 2021 del pleno 698 en la que intervino el asambleísta Egner Calde que se solicita el consejo de la judicatura un listado de peritos debidamente acreditados especializados en audio, video y afines que el perito acreditado del consejo de la judicatura realice la pericia de reconocimiento, cotejamiento y autenticidad de la voz de Egner Calde con los audios de voz en el CD adjunto a la denuncia con el CD número 2 que agregó la denunciante identificado como Egner el perito seleccionado fue el ingeniero Pedro Pablo Caicedo Morales quien entregó el informe pericial el 24 de octubre del 2021 recibido por la Secretaría del Comité de Ética de la Asamblea Nacional este mismo perito realizó la pericia de reconocimiento, cotejamiento y autenticidad de voz del señor Darwin Patricio Guayaquil Cortés con el audio identificado como Patricio Guayaquil certificados bancarios emitidos por Banco de Guayaquil de las cuentas de los testigos de la denunciante señora Isabel Alexandra Mayanquer Valencia y Javier Ortullo Pardo quienes realizaron retiros el primero de septiembre del dos mil veintiuno mediante cajeros solicitud al registro civil del Ecuador para que remita los certificados biométricos del asambleísta Echner Recalde y de la señora Carmen Otilia Calderón Piedra solicitud a la presidenta del comité electoral para que certifique si Echner Recalde tiene la calidad de asambleísta del Ecuador que certifique también si el ciudadano Darwin Patricio Guayaquil Cortés fue candidato a la alcaldía de Quito en el año dos mil diecinueve solicitud a la coordinación de talento humano de la asamblea nacional del Ecuador para que certifique y los ciudadanos Darwin Patricio Cortés Isabel Alexandra Mayan que Valencia Carmen Otilia Calderón Piedra y Francisco Javier Otuño Pardo fecha de vinculación fecha de desvinculación despacho al que fue vinculados qué persona solicitó su desvinculación perdón solicitud a la administradora general de la asamblea nacional del Ecuador para que certifique el espacio físico asignado al asambleísta en el recalde por el periodo dos mil veintiuno dos mil veinticinco solicitud a la coordinación general de talento humano de la asamblea nacional del Ecuador para que remita copia certificada de los documentos suscritos del veintisiete y veintiocho de septiembre del dos mil veintiuno por Isabel Alexandra Mayan que Valencia y Francisco Javier Otuño una solicitud a la presidencia de la asamblea nacional de Ecuador para que remita una copia certificada del memorándum presentada el veinticuatro de septiembre del dos mil veintiuno por Isabel Alexandra Mayan que Valencia solicitud a la cadena televisiva Ecoavisa para que remita copia magnetofódica de la entrevista realizada a la ciudadana Isabel Alexandra Mayan que Valencia del día seis de octubre del dos mil veintiuno en la franja horaria de las trece horas respecto al cobro de diezmos solicitud de la coordinación de operaciones diez de la asamblea nacional para que remita toda información documental de DTS y CIMBRA desde el usuario Carmen Otilia Calderón Piedra solicitud de la administradora general de la asamblea nacional del Ecuador para que certifique el lugar físico donde estaba ubicada la computadora asignada a Carmen Otilia Calderón Piedra solicitud de la coordinación general de talento humano de la asamblea nacional del Ecuador para que remita los nombres y apellidos de todos los funcionarios legislativos vinculados al despacho del asambleísta Einer de Calde testimonio del señor Darwin Patricio Guayaquil Cortés testimonio de la señora Isabela de San Mayanker Valencia testimonio del señor Francisco Javier Otuño testimonio de la señora Carmen Otilia Calderón Piedra En el punto 2.5.4 el comité de ética de la asamblea nacional el 9 de noviembre del 2021 resolvió calificar las pruebas de descarga y presentadas por el asambleísta Einer de Calde certificado suscrito por la coordinadora general de talento humano de la asamblea nacional de fecha 2 de octubre del 2021 que se adjuntó al escrito de contestación de la anuncia del 24 de octubre del 2021 con el que pruebo quienes fueron servidores legislativos que trabajan y trabajaron en el despacho de Einer de Calde en las cuales constan en este certificado Darwin Patricio Guayaquil Cortés Isabel Alexadra Mayan Quervalencia Francisco Javier Otuño y señorita Viviana Rosalía Guanolisa Farinango documento que se encuentra adjunto en estas diapositivas entre pruebas solicitadas y calificadas está que la parte denunciante presente la prueba material del artículo 163 numeral 4 de la ley orgánica de la función legislativa que es el documento de recepción de supuestos derechos comisiones cuotas aportes contribuciones rentas intereses remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo que la denunciante presente el documento de autorización de parte del asambleísta en el recalde o juez competente autorizando grabar las conversaciones documentos que no se presentó ni se adjuntó dentro del proceso tal como se le requirió a la interpelante y mismas que fueron calificadas solicitar a la Secretaría del Consejo de Administración Legislativa CAL para que remita a su despacho una certificación en la que indique si los señores Darwin Patricio Cortés perdón Darwin Patricio Guayaquil Cortés Isabel Alexandra Mayanker Valencia Francisco Javier Otuño Pardo y Carmen Otilia Calderón Piedra han presentado alguna denuncia en contra del asambleísta en el recalde por el artículo 164 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa Testimonio de la señora Isabel Alexandra Mayanker Valencia para conocer cómo realizó las grabaciones Número 2.6 la audiencia de práctica de prueba de cargo y de descargo que se encuentra en la página 20 2.7 comparecencia y testimonios recibidos el comité de ética manifestó que no se aceptará ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales 2.7 punto 3 comparecencia de Darwin Patricio Guayaquil Cortés en las preguntas de la asambleísta Joana Moreira le preguntan qué persona se encargaba del manejo de DTS CIMBLA de la asambleísta responde el señor Guayaquil la señora Mayanker la pregunta ¿usted conocía quienes trabajaban en el despacho de la asambleísta Recalde? responde la señora Mayanker comunicado social doctor Javier Ortuño y la señora Guanoliza y el testificante ¿presentó en algún momento la renuncia al asambleísta de Calde? responde sí el 15 de septiembre del 2021 ¿por qué razón? le pregunta creo que cometí un error al no saber quiénes estaban alrededor nuestro entonces creo que sí hubo un error político pero afortunadamente a criterio del asambleísta después de revisar todos los hechos me ratificó la confianza escuchó los audios adjuntos a la denuncia pero claro y son sacados de contexto yo soy doctor en jurisprudencia no se juzgan las ideas no se juzgan las opiniones la señora Mayanker ella es de la idea de crear una sede de la izquierda democrática en el sur para ser candidato concejal al doctor Javier Ortuño ella provoca y dice colaboremos perfecto perfecto si colaboremos yo soy jefe de despacho me desprecio muy buena idea idea que nunca se concretó usted le manifestó una idea inteligente que había tenido Alexander Mayanker de la asambleísta de Calde y yo le transmití transmití al doctor de Calde la idea posteriormente de lo que sucedieron estos audios porque obviamente la idea era genial pregunta él tenía conocimiento de cómo se iba a realizar de la sede no porque fue posterior que responde a lo que estoy consultando por tercera ocasión yo lo que puedo decir la verdad señor presidente y miembros de hubo una opinión de la señora Mayanker que me pareció válida en ese momento en este en el audio uno Patricio Guayaquil en este audio intervienen tres personas entre las cuales se comprometen entre ellos para trabajar en el sur de Quito que iba que iban a arrendar un local y que esos recursos que entre ellos se comprometían era para arrendar un local hay una voz femenina que intervienen dos Carmen Calderón no hay una de bajita para nosotras las mujeres el interviniente dos dice desde cuándo hay que pagar desde junio el interviniente dos dice y cuánto es quinientos la pregunta desde qué fecha fue esta conversación respuesta se venía conversando con Mayanker con Mayanker desde junio pregunta por qué es el audio se escucha que la licenciada Alexandra Mayanker le pedía esa de baja de estas contribuciones responde porque me imagino que estaba grabando yo lo que pedí es colaboración nadie puso absolutamente y yo comprometí como Patricio Guayaquil quinientos dólares ¿a quién comprometió los quinientos dólares? al doctor Javier Ortuño ¿a quién entregó los quinientos dólares? no le entregué a nadie porque nunca se concretó el local del sur usted acaba de mencionar que comprometió los quinientos dólares comprometí una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo usted nunca le entregó dinero a la asamblea de Calde jamás en la reproducción del CD2 identificado Patricio Guayaquil en este audio lo que existe son dos son conversaciones que según el testimonio del doctor Patricio Guayaquil que ante la comisión de ética ha declarado que no ha entregado dinero a nadie porque nunca se concretó el local del sur la asambleísta Johanna Moreira le pregunta usted nunca le entregó dinero a la asambleísta de Calde y el doctor Patricio Guayaquil le responde que jamás el doctor Patricio Guayaquil manifiesta que los audios están entrecortados ¿por qué solicita que los pagos sean desde el mes de junio? porque quedamos en contratar la central antes y en la central hay que tener gente brigadistas y secretario el asambleísta de Calde estuvo presente mientras habla de estos temas de cobro no responde Patricio Guayaquil audio del medio digital aposta con una entrevista con la asambleísta de Calde en este audio se pretende que el doctor Patricio Guayaquil dé unas contestaciones a una entrevista personal que tuve en el medio digital aposta cuando estas preguntas debieron hacérmelas a mi persona yo no puedo responder por todas las entrevistas que le haga la señora Johanna Moreira en un medio escrito televisivo radial o medio digital esas respuestas tienen que dar ella yo no preguntas al testigo Patricio Guayaquil se le pregunta si él sabía que le estaban grabando en estas conversaciones y responde que jamás que él no ha autorizado a la señora Mayan que grabarle se le pregunta que si esa sede política se llegó a concretar ha respondido que nunca testimonio de la señora Carmen Calderón Piedra la señora Carmen Calderón ha declarado que trabajaba en el despacho de la señora asambleísta Rocío Guanoriza hecho que se corrobora con el certificado de talento humano que indica cuáles son los empleados legislativos que trabajaban en el despacho de la asambleísta Recalde la denunciante Johanna Moreira pregunta cuáles son las características físicas de los miembros del despacho en que les encontraba trabajando y el presidente del comité de ética le impugnó esta pregunta por impertinente la pregunta le pregunta a la denunciante señora Johanna Moreira si le conoce a la señora Alexandra Mayanker ella responde que si le conoce en unas reuniones le preguntan que se trató en esa reunión y la señora Carmen Calderón responde que le había llamado el señor Patricio Guayaquil para que asista a una reunión que iban a tener un proyecto político sobre una sede que iban a hacer en el sur de Quito en esa reunión se lanzaban ideas para lanzarle de concejal al señor Javier Ortuño decían que iban a hacer una contribución de 500 Patricio Guayaquil y Javier Ortuño 500 dólares y las mujeres 200 en esa reunión habían muchas ideas que se iba a presentar sobre el concejal a gasajos nivereños y todo eso en el sur de Quito como les vi que estaban riéndose yo también dije no habrá una rebajita se quedó que iban a buscar la sede en el sur de Quito la denunciante Johanna Moreira pregunta por quien fue convocada a esa reunión y el presidente de la comisión de ética le impugna esa pregunta por impertinente la señora Carmen Calderón declara que le volvieron a llamar y le indicaron que no había encontrado el local que en esa reunión Alexandra Mayanker le preguntó al señor Ortuño que pasó con el local él dijo que estaba buscando en el sector de la Villa Flora que los locales estaban muy caros entre 400 dólares el señor Patricio Guayaquil le dijo que ponga más empeño en buscar la sede política y decían que hay que contribuir para el alquiler de esa sede la denunciante Johanna Moreira pregunta quien le solicitó estos aportes la señora Carmen Calderón responde el señor Patricio Guayaquil que era para contribuir para la sede del proyecto político la señora Carmen Calderón ha declarado que en ningún momento ha participado el asambleísta de Calde en esas reuniones en el audio tres que está asignado con el nombre de Carmen Calderón en este audio se aprecia como Alexandra Mayanker trata de inducir a la testigo Carmen Calderón para que responda afirmativamente que el dinero que pidió el Eichner eso le dijo que nos haga firmar Carmen Calderón responde no Alexandra Mayanker insiste en la inducción y le dice ¿por qué se acuerda que Patricio dijo que si había que hacer firmar Carmen Calderón responde es que no pues yo solo voy a llevar el registro la asambleísta Yona Moreira le pregunta a Carmen Calderón sobre lo que se trataba la conversación Carmen Calderón responde ella refiriéndose a Alexandra Mayanker ella me decía de un dinero pero a mí nadie me dio ningún tipo de dinero pero a mí nadie me dio ningún tipo de dinero el asambleísta de Calde no pidió ningún tipo de dinero yo le dije que llevaría un registro por la situación de la sede del partido que iba a ser concejal al señor Javier Otuño la asambleísta Moreira le pregunta ¿usted recibe estas contribuciones? la señora Carmen Calderón le responde en ningún momento he recibido ninguna contribución la asambleísta Johanna Moreira le pregunta ¿por qué usted iba a llevar el registro de un despacho en un espacio donde usted no estaba vinculada? la señora Carmen Calderón responde el señor Patricio Guayaquil me llevó a la reunión y ellos me eligieron de su tesorera refiriéndose a Alexandra Mayanquer Javier Otuño y Patricio Guayaquil además la señora Carmen Calderón le responde a la denunciante que se digne ver los registros de su actuación en el despacho del asambleísta Rocío Guano Luisa correos electrónicos en los correos electrónicos emitidos no solamente por la señora Carmen Calderón sino también por la señora Alexandra Mayanquer Javier Otuño Patricio Guayaquil a mi monitor se pretende relacionar con las conversaciones que han tenido los antes mencionados pero en ninguno de estos correos electrónicos aparece que el asambleísta Inerrecalde les haya pedido dinero al equipo de trabajo que laboraba en el despacho la señora Carmen Calderón declara que en esas reuniones en las que participaba Alexandra Mayanquer Javier Otuño y Patricio Guayaquil quien insinuaba la contratación de la sede política era Alexandra Mayanquer y Patricio Guayaquil la persona que iba a manejar el dinero para esa sede política era el señor Francisco Ortuño porque a él encargaron buscar la sede alquilar y pagar las garantías declara también que el señor Javier Otuña nunca alquiló la sede que esa sede iba a ser en el sur de Quito en el sector de la Villa Flora que el señor Patricio Guayaquil le dijo al señor Otuño que ponga más empeño en buscar la sede y que Javier Otuño respondió que los locales estaban muy caros que valían cuatrocientos dólares y cuando tenga listo les iba a llevar a conocer esta declaración concuerda con la declaración del doctor Patricio Guayaquil que se reunieron para alquilar una sede en el sector sur de Quito en la Villa Flora que le iban a lanzar como concejal al señor Javier Otuño y ese tenía que recibir los dineros para el alquiler y la garantía de la sede que no sabía que le estaban grabando que nunca recibió dinero de la señora Alexandra Mayanker tampoco recibió dinero el señor Javier Otuño y que no ha entregado dinero alguno al señor asambrista Inerecalde porque no han recibido ningún dinero de nadie la asambleísta Joana Moreira le hace una pregunta sugestiva quien es la señora Carmen Calderón que está vinculada al despacho de la asambleísta Arecalde y Javier Otuño responde se nos indicó que iba a ser la secretaria personal de la asambleísta que se imaginaba que ella reportaba sus actividades a talento humano luego dice que se enteró que ella estaba vinculada al despacho de otra asambleísta él no tenía conocimiento de esto que él era el único que tenía vínculo en el despacho falso también tenía vínculo el doctor Patricio Guayaquil y Alexandra Mayanker declara que él les acercaba hacia sus domicilios porque él también vive en el sur declara que Carmen Calderón realizaba las actividades a diario en el despacho de la asambleísta también declara que él no tenía conocimiento de los audios declara además que él no ha participado en ninguna denuncia ni ha participado en alguna grabación Javier Rortuño declara que a veces no pasaba con la gente del despacho también declara que en la misma reunión ellos me indican que querían hacer un proyecto político en el que me sugerían a mí como concejal que él no estaba de acuerdo con la entrega del dinero y que Carmen Calderón y Alessandra Mayanker han conversado con él para no dar aportes que el primero de septiembre a las dos y treinta y cinco pm se acercó al cajero en el centro comercial Quitus y retiró doscientos dólares y entregué personalmente en el despacho a la señora Carmen Calderón yo porque yo le conocí le entregué a Carmen Calderón es lo que dice Javier Otuño la señora Carmen Calderón también le desmiente a Javier Otuño cuando le declara que en ningún momento el asambleista de Calde pidió dinero y que no le ha entregado dinero alguno porque nadie dio ningún dinero luego declara Javier Otuño que en la parte al momento de retirarse de las labores de Alessandra Mayanker se fue igual al cajero y en mi vehículo le entregó una cantidad de dinero que no sé cuál cuánto tenía que dar porque al fin y al cabo supe los valores que le entregó en el vehículo si no sabe cuánto le dio a Alexander Mayanker en el interior del vehículo a Carmen Calderón porque no vio y tampoco sabe de los audios esto prueba señores asambleístas y señoras asambleístas que este señor Javier Otuño miente él sabe que nunca nunca se pidió dinero por ningún concepto luego declara que se siente víctima en las tres preguntas declara el señor Otuño que si sabía del proyecto político del arriendo de una sede en el sur de Quito que inclusive le encomendaron a él a él buscar esa sede que el dinero le entregó a Carmen Calderón en el despacho pero Carmen Calderón le desmiente declaró que nadie le entregó ningún dinero que ella anotó en una agenda pero la agenda imaginaria me imagino no se presentó como prueba que no tiene un documento de entrega del dinero según la versión del mismo declarante de Francisco Otuño el testimonio del señor Javier Otuño es falso y mentiroso ya que declara que Carmen Calderón trabajaba en mi despacho de asambleísta la certificación del departamento de talento humano lo desmiente en esta certificación se indica cuáles son los empleados legislativos asignados al despacho y entre ellos no consta Carmen Calderón de igual forma miente cuando le pregunta si conocía del proyecto político del alquiler de la sede en el sur de Quito del que tuvo pleno conocimiento y declara que inclusive le encomendaron buscar a él esa sede también miente cuando declara que Alexandra Mayanker después de terminar sus actividades laborales después de las 17 horas esta se fue al cajero a retirar dinero y que ese dinero le entregó a Alexandra Mayanker en el interior de su vehículo y no se dio cuenta cuánto le dio que él tenía por costumbre llevar a estas dos mujeres hasta su domicilio ya que él también vivía en el sur que curioso que a 30 centímetros de distancia no se dé cuenta cuánto dinero supuestamente le entregó en el testimonio de Alexandra Mayanker la denunciante Joana Moreira le pregunta a Alexandra Mayanker que usted acaba de mencionar que no le iban a permitir ser candidato a concejal de Quito por actitudes machistas del asambleísta de Cali y asesor Guayaquil quisiera que pueda especificar a este comité de ética a qué se refiere con esas actitudes machistas a lo largo responde a lo largo del proceso de trabajo hubo muchas recomendaciones consejos que se le dio al asambleísta incluso cuando estaba ahí Patricio Guayaquil incluso yo debía mucho el tema político con Patricio Guayaquil perdón yo debatía mucho el tema del político con Patricio Guayaquil éramos los que más hablábamos en despachos y todas las observaciones criterios políticos y hasta jurídicos sin ser abogada les ponía sobre la mesa con respecto a los audios que se le produce en la audiencia son simples conversaciones de unas ideas políticas que nunca llegaran a concretarse según las declaraciones de la propia Alexandra Mayanker en el audio identificado que dice que con Patricio no se puede llegar a nada que efectivamente existieron reuniones en donde le sugerían a Javier Otuño que agilite la búsqueda de la sede y que éste respondía que cuando encuentre los llevarán a conocer estas declaraciones tienen correlación entre los cuatro personajes lo sospechoso que el propio Javier Otuño declara de que no tenía conocimiento los audios y que en muchos de ellos él no participaba y las declaraciones realizadas ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional no guardan ninguna relación con los audios presentados por Alexandra Mayanker lo que se llega a determinar que esos audios son descontextualizados ahora puedo comprender por qué la asambleista Joana Moreira no le citó al perito al ingeniero Pablo Caicedo para que responda al interrogatorio como dispone el artículo setenta y seis numeral siete letra J de la Constitución de la República que dice quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza o juez o autoridad y a responder el interrogatorio respectivo todos los audios presentados por la asambleista Joana Moreira a través de Alexandra Mayanker son nulos no constituyen prueba plena y violenta el artículo setenta y seis numeral cuatro de la Constitución de la República del Ecuador que dice las pruebas obtenidas y actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán la eficacia aprobatoria el artículo ciento noventa y siete del COA dice la administración o la persona interesada podrá contra interrogar a peritos y testigos cuando se hayan emitido informes o testimonios en el procedimiento señoras y señores asambleístas el que acusa debe probar la asambleísta Johanna Moreira no ha probado absolutamente nada de las conversaciones grabadas en los audios sobre unos presuntos diezmos sus propios testigos se contradicen los fundamentos de su denuncia ellos dicen que todo fue una conversación que nunca se llegó a concretar nada más aún cuando en las propias propias respuestas de los testigos presentados por la denunciante manifiestan de una manera categórica de que no han entregado un solo centavo a Enner Calde ni tampoco el asamblista Enner Calde les ha solicitado un solo centavo además Alexandra Mayanker se contradice cuando declara que ella no tomaba decisiones sin embargo era la que más discutía política y temas jurídicos con Patricio Guayaquil a pesar de que no era abogada la asambleísta Johanna Moreira le hace un recuento a la testigo Alexandra Mayanker quien en el audio dice que la sede podemos esperar luego Alexandra Mayanker declara que giró un cheque y le entregó a Carmen que Carmen le dijo que le dé en efectivo luego procedió a guardar el cheque después declara que el compañero Ortuño le entregó el dinero Carmita que le sacó del cajero 100 y le dio Carmita a Calderón y luego Carmita en su declaración testigo de la interpelante manifiesta de que nunca recibió un solo centavo de parte de Alexandra Mayanker de esta manera de esta manera se evidencia que los testigos se contradicen al momento de decir de que ellos habían acordado que se les ha solicitado a Javier Ortuño 500 dólares y a Alexandra Mayanker 200 dólares y supuestamente después de la declaración dice que Javier Ortuño ha entregado 200 dólares y la señora Alexandra Mayanker una cantidad de 110 dólares todo se evidencia una contradicción evidente y que están mintiendo estos dos testigos y lo cual no se hace constar en el informe presentado por el Comité de Ética Johanna Moreira le pregunta a Alexandra Mayanker ¿a quién entregó los 110 dólares? ella responde que el dinero le entregó en el interior del auto a Javier pero se contradice cuando declara que fue en el cajero que fue al cajero y le dejé tenga la plata le dije a Clamita el cajero queda en las halles San Gregorio la señora Alexandra Mayanker ha mentido en el interrogatorio Alexandra Mayanker se contradice ya no era la experta en política y temas jurídicos que ella no fue la mentalizadora pero sin embargo opinó que su amigo Javier Otuño debe ser concejal de Quito que con Patricio no se llegó a nada que no tiene un documento de la entrega del dinero a Carmen Calderón que ella fue la autora de la grabación de los audios reconoce que la sede política no se llegó a alquilar por parte del señor Javier Otuño que no entregó dinero al señor Patricio Guayaquil que no le entregó dinero al asambleísta Inerecal conclusiones del comité de ética se refieren a un presunto nepotismo que no ha sido denunciado de la certificación de talento humano de la asamblea nacional se demuestra que Carmen Calderón no trabajaba en el despacho del asambleísta Inerecal Recomendaciones Recomiendan una destitución sin prueba plena violentando el debido proceso en el que actúa un comisionado completamente parcializado dentro de este comité de ética como lo es el comisionado Dalton Basigalupo no existe dentro del proceso se evidencia que no existe ninguna responsabilidad del asambleísta denunciado también no existe responsabilidad contra la asambleísta en esta denuncia porque los hechos denunciados son conversaciones y estas conversaciones han sido grabadas con fines ruines grabaciones que de acuerdo a los relatos de los testigos del asambleísta Joana Moreira son ideas que nunca llegaron a concretarse las contradicciones de los testigos del denunciante de la asambleísta Joana Moreira demuestran que solo hubo intenciones del equipo de trabajo parte del equipo de trabajo que trabajaban con Echner de Calde además el perito ingeniero Pablo Caicede no lo hizo comparecer la denunciante a defender su informe pericial respecto a los audios por lo que no tienen prueba plena estos audios no tienen fecha han violentado el derecho de la intimidad contemplado en el artículo 66 número 18 de la constitución de la república del Ecuador que dice se reconoce y se garantiza a las personas el derecho al honor y al buen hombre la ley protegerá la imagen y la voz de la persona el comité de ética ha realizado una recomendación basado en especulaciones y presunciones señores asambleístas y compañeras asambleístas me encuentro frente a un proceso que se desarrolló dentro del comité de ética de la asamblea nacional en el que su informe a partir de la página 74 determina que no existieron pruebas documentales de que Einer Recalde haya solicitado o recibido valor alguno de los miembros de su despacho en el que no consta el testimonio del perito pues no fue convocado de una manera premeditada ya que las grabaciones a las que hace alusión no mantuvieron una cadena de custodia lo que las desacredita y les hace una prueba impertinente es decir no constituye prueba plena más aún cuando estas grabaciones no fueron materializadas como lo determina la norma jurídica con todos estos antecedentes señores legisladores les pido de manera más minuciosa el referido informe los alegatos de los asambleístas interpelante los testimonios brindados por los supuestos testigos y afectados que valoren y emitan un voto con conciencia apegado a la constitución las leyes y regamentos que nos dijen un voto que apoye la transparencia la verdad la justicia para que se siente un precedente de que esta asamblea nacional no tolerará persecuciones políticas por tener un criterio diferenciado de los mal llamados líderes políticos quienes manejan intereses personales y no intereses del pueblo ecuatoriano por lo que no se debe aprobar la moción de la institución en razón de que no se ha demostrado el incumplimiento del artículo del numeral 4 del artículo 163 de la ley orgánica de la función legislativa hasta aquí mi exposición mi mi defensa señora presidente me reserva el derecho a la réplica gracias de esta manera se ha cumplido el derecho a la defensa o sea ejercido el derecho a la defensa por parte del asambleísta investigado Egner Recalde vamos a escuchar a la señora presidenta de la asamblea nacional el artículo 166 de la ley orgánica de la función legislativa intervendrá por el tiempo máximo de 30 minutos la asamblea denunciante asambleísta joana moreira tiene el uso de la palabra anuncia así la presidenta de la asamblea nacional la intervención de la asambleísta joana moreira quien presentó la denuncia en contra del asambleísta Recalde ella de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa tiene 30 minutos para realizar su exposición señora presidenta señores y señores asambleístas para mí y ¡Gracias!